¡Uy! ¡Me caí! ¡Epa la la! Sana, sana, colita de rana. Si no sana hoy, sanará mañana. ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Epa la la! No lo pude controlar. ¡Epa la la! ¡Epa la la! ¿Me podrías ayudar? ¡Epa la la! ¡Epa la la! ¡Que me quiero levantar! Me gusta salir corriendo si me llaman desde lejos. No sé bien medir el tiempo, como liebre soy veloz. Y los pies se descontrolan. Sin aviso me abandonan. Mi cuerpo se desmorona y me caigo sin querer. ¡Epa la la! ¡Epa la la! ¡Me caí en ese lugar! ¡Epa la la! ¡Epa la la! No lo pude controlar. ¡Epa la la! ¡Epa la la! ¡Me podrías ayudar! ¡Epa la la! ¡Epa la la! ¡Que me quiero levantar! Me caído tantas veces, muchas de ellas he llorado, tanto suelo conquistado en esta corta niñez. Y concluyo lo de siempre, tropezando uno aprende Que en la vida hay caídas y me puedo levantar Epalala, epalala, me caí en ese lugar Epalala, epalala, no me pude controlar Epalala, epalala, me podías ayudar Epalala, epalala, ya me pude levantar Epalala, epalala, epalala ¡Vamos arriba! Epalala, epalala, epalala